Todos los ricos quieren ser el Capitán Nemo. Nemo es la máxima expresión del utopismo anarcoide. Fundó su propia república ideal en un gigantesco submarino de altísima tecnología llamado Nautilus para vengarse de la corona inglesa, hundiendo sus barcos y poder vivir en el único espacio de libertad política en el que uno puede emanciparse de ser súbdito de ninguna nación, reino o estado, las aguas internacionales. Nemo operaba guiado por una radical misantropía, una completa pérdida de confianza en las instituciones humanas y en la civilización, así que de algún modo era un libertarian avant la lettre, por así decir, surcando los mares en su principado sumergible. Pudimos verlo no sólo en las adaptaciones cinematográficas de las novelas clásicas de Julio Verne, incluida El amo del mundo, en la que el propio escritor exploraba una versión aérea de El Capitán Nemo, un pacifista fanático llamado Robur, sino también en spin-offs como El Capitán Nemo en la ciudad sumergida del oro, donde la utopía misántropa aún es llevada más lejos, a una cúpula subacuática, o también, claro, en la discutida adaptación al cine del TVO de Alan Moore, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, que por cierto el distribuidor español decidió aterrizar en lo mundano cambiando a los caballeros por simples hombres. Si hoy existiese Nemo, invertiría, no les quepa la menor duda, en bitcoins y también evadiría impuestos. De hecho, su república secreta, sea el Nautilus o la ciudad subacuática de Templemer, son básicamente paraísos fiscales, si entendemos los impuestos, como el tributo al reino, a la patria o al Estado. Como vivir en un submarino, en todo caso, es un poco agobiante y estrecho, los ricos del siglo XX tomaron la costumbre de conformarse con fundar repúblicas independientes estáticas. Uno de los furores de los millonarios siempre han sido las islas, los muy ricos, pero no tanto en islas compartidas, como son muchas de las urbanizaciones que rodean Miami, y los ricos, que te pasas de ricos en islas individuales. Por ejemplo, Aristóteles Onassis, el famoso armador, tenía una isla llamada Escorpio, lo cual en Grecia era relativamente fácil porque hubo más de 6.000 islas que el gobierno puso a la venta. Marlon Brando se compró una isla en Tahití, donde se enamoró del archipiélago y de una nativa mientras rodaba Rebelión a bordo. Se casó con la nativa y se compró la isla de Tetiaroa. Johnny Depp se compró una isla en las Bahamas con 6 playas y un pequeño puerto después de rodar Piratas del Caribe y la bautizó como Little Hulls Pond Cay. Era vecino suyo Nicolas Cage en otro islote, pero Cage tuvo que venderlo porque la administración de su patrimonio nunca ha sido su especialidad, por así decir. Mel Gibson tiene su propia isla en las Fiji, el mago David Copperfield y el cómico Eddie Murphy también tenían islas en las Bahamas, Shakira se compró junto a Roger Waters de Pink Floyd, que hace años una isla en el norte del archipiélago. Richard Branson, nuestro cosmonauta millonario, también adquirió todo un archipiélago en las Islas Vírgenes Británicas. Leo DiCaprio tiene isla en Belis y Ricky Martin tiene una isla cerca de Río de Janeiro. El negocio en un momento dado fue tan bollante que Dubai, que no tenía islas para vender, vio la oportunidad de negocio y sin pensárselo a veces, construyó dos famosos archipiélagos artificiales de Palm con forma de palmera y de World con forma de mapamundi. Y aquello, por supuesto, se llenó de famosos. En Colapso, la serie francesa que pueden ver en Filmin y que desarrolla los vaticinios científicos de colapsología, vemos como las clases adineradas tienen contratados seguros que los llevarán a remotos paraísos secretos, si fuera el caso de que el planeta se fuera al carajo. Claro, pero el problema es que hoy sabemos que con el cambio climático las islitas del Pacífico o del Caribe lo tienen regular para sobrevivir a la subida de los mares, como Venecia o como los Países Bajos. Y las islas de Dubai, aún antes del cambio climático, dice la NASA que se están hundiendo a falta de que suba al mar. Todo lo cual nos lleva a sospechar que estos repentinos viajes espaciales de los multimillonarios, como Jeff Bezos o Richard Branson, quizá estén apuntando a otro objetivo, a un Nautilus espacial. ¿Por qué? ¿Dónde hemos visto esto antes? Pues claro, en el cine. En Elysium, la película de Neil Blomkapp, en la que Matt Damon busca desesperadamente una patera espacial para alcanzar la estación orbital de los ricos, donde, por supuesto, hay sanidad privada. Ahí no llega el nivel del mar y, sobre todo, no llegan los inspectores de Hacienda. Buen verano. Gracias.